Hola chicos, soy Pumoto y estamos aquí en Los Sims 4 Era una serie que subí dos capítulos, uno y como no de esto Pero bueno, vamos a darle otra oportunidad Tengo ganas básicamente también de jugar a Los Sims Y nada, voy a hacer lo que comenté en su día Unos capítulos entre media hora y cuarenta minutos También depende de, a lo mejor un poco menos, a lo mejor un poco más, vale O sea, va a ir como va Estamos aquí, estábamos con Tuve Vale, que no me acuerdo ni lo que tenía, ni lo que de esto Básicamente tenía sueño No, ahora no quiero abrir mi propio comercio Este que aspiraciones tenía Se hablaba bien con este, con Julia Carisma este, trabajo Operador de chat online Muy bien, dentro de nueve horas venían a buscarlo Quiere comer A ver, vamos a limpiar esto porque tampoco teníamos mucho dinero Desayunar Huevos revueltos Bueno, teníamos nuestra casita de solterito Vale Humor Humor A ver A ver Esto que es Tranquilo Relé Colocaré en el mundo Vamos a colocarlo Vamos a darnos un poco de presilla Oh, mira Oh, mira, nivel 2 de cocina Ah, a comer Come 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 ¿Quieres un romance? No pasa nada Después de trabajar te buscamos un romance Ex acaba Vamos a intentar Ex acaba Han encontrado un cristal En una hora Vienen a trabajar Prepárate para ir a trabajar Adiós Ahora se va a trabajar Cuando vuelva Que vaya al baño Hacer pis de campeonato Darse una ducha Energizante Comer Macarrones con queso Y Guardar Ha rendido estupendamente Vale O sea que tengo que subir Rendimiento Tengo que subir rendimiento Para que me asciendan A ver si Venga, hombre Dese prisa Señor ¿Tienes teléfono aquí? ¿Tienes teléfono? Pues Vamos a pausar ¿Dónde era? Jejeje Aquí Fuera 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 No quiero el tutorial Quiero Teléfono ¿Dónde estarán accesorios? ¿Pero dónde? A ver Accesorios Aquí Pero No Este no Este no Este no Este no Tiene que ser algo de esto ¿No? En radio Estos son equipos de música En despertadores Están los despertadores Mostrar todo Teléfono Ah no Claro Tengo Tengo el móvil Tío Ahora no me acordaba Que ya no existan los teléfonos Bueno Tele No Tele Visión Diversión Fiabilidad Tengo el móvil Tengo el móvil Ahí en el suelo Ay Mejor, ¿no? Vale Poner decoraciones Alegra mucho los ambientes Ah, va, va, come, 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 come Y ahora el móvil Enviar mensaje, planear, invitar a venir al sonar actual Y esta Cotillear Quejarse del tamaño de la tele Realizar un choque de cadera Mirkai Kinofa Contar historial, ven Dar un abrazo Conocer mejor Más opciones, romántico, besar las manos y vamos a elogiar el aspecto y vamos a ofrecer Y vamos a preguntar sobre soltería y vamos a esta soltera pues vamos a hacer eso Confesar atracción, vamos, vamos al grano Estrechar entre brazos Más opciones, romántico, vamos a saco, vamos a saco, vamos a invitar a quedarse a dormir Besar, a ver, no me he puesto objetivo, a partir de ahora nos pondremos un objetivo cada principio del capítulo, vale O lo diréis vosotros, o sea, quiero que para el siguiente capítulo pues asciendas de trabajo o tal Entonces haremos eso Ir a por un bebé No Pero Y no me deja hacer Aquí Aquí ¡Ah! 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 Vale, ya no somos virgen Oh, se queda dormida ¿Tú qué vas a hacer? ¿No te gusta dormir con ella? ¿Te vas? Pero, pero ¿qué hace? Pero tú ve, ¿qué has hecho? Que te han invitado O sea, tú eres tonto, tío Tú eres tonto y en tu casa no lo saben Desayunar Desayunar Huevos con tostadas Apagar la tele Usar Y das una ducha energizante Y todo rapidito Que en breves Te vienen a buscar No lo quemes, eh Ese buen cocinero Y luego se te da tiempo Limpiar Limpiar Pero no limpias así Venga, va A trabajar Bien A ver si hemos ascendido Y vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Podríamos interactuar Si cogiéramos un trabajo De los que puedes ir a trabajar con ellos Podría Fumo traído hoy a casa Y por si fuera poco Ha rendido maravillosamente Pero yo quiero que me afiendan con Tenso A veces Le hables al estrés Bueno A ver Vamos a usar esto Vamos a ducharse Vamos Hacer Ahora vamos a contestar al teléfono ¿Qué pasa? No lo coges ¿Quieres que tengamos una cita? Acepta Vamos a tener una cita Su primera cita Primero viene el polvo Y luego la cita Que raro, eh Primero el ñiqui ñiqui Y luego la cita ¿Te gustan los pastelitos? A nosotros también Prueba de hacer Unos cuantos en la fábrica De pastelitos Prueba nuevas Y suculentas recetas Como los Ojos de queso ¿Por qué? Qué se pedals ¿Por qué...? ¿Por qué mov Tackle Vamos a hacernos un selfie ¿Te parece bien? No. ¿Edwyn? ¡Bronky! ¿Dizzy Bodmana? ¡Tro! ¡Espresar admiración! Sí, porque aquí está subiendo más los románticos... ¿Dorna? ¡Cotillea! ¡Zaggotwe y Borba! ¡Yalej, Mubna! Contad historia, conocer mejor, más opciones, elogios sinceros, contar chistes, vamos a preguntarle por profesión, le ofreceremos una rosa, agente secreta en sims, es policía, preguntarle como le ha ido el día, y decirle... ¿Qué es eso? Somos buenos amigos. ¡Aguavine! ¡Anji! ¡Anji! ¡Oh, chico! Y ahora le vamos a besar. Y lo siento mucho... Me estoy mirando, ¿sabes? ¿Quién es? ¿Quién es? Rebalfa Clogam? Yasmis Chorg. ¡Oh, Yadabu! Swobiff y Arva... ¡Bendita Intruso! ¡Ah! ¡Yibs! ¡Flarbin! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Mam! 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 Que pose sexy, va. Oh, que pose más sexy. Cotillear... Y nos vamos ahí. Oh, es un dork. Arbolvinia Quar. Piguna. Oh, Pimpini. Flerna. Jajajaja. Jajajaja. ¿Apliva? Anji. Oh, qué bonito. Eh... Despedirse. Jorjuk. Zarazán. A ver, me quiero ir para casa. Desplazarse. ¿Qué pasa? No puedo. Quiero ir a casa. Mmm... Siguen hablando. Muy bien. Ah, no, señor. Jajaja. Quiero irme a casa. Zator. Zombo Yelps? Skuma. Jajaja. Orises. Wadissa... Vomitus. Quiero irme a casa. 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 Nadie. Que me parece muy bien. Pero que yo me quiero ir a casa. Cómo se hace. Cómo se hacía. Cómo se hacía. Cómo se hacía. Voy a pasar. Porque si no... Desplazarse. Ahora, coño. No me dijaba. Mi casa. No, aquí no es. Es en Willow Creek. Y es aquí. Volvemos a casa. Que ya era hora, hombre. Esta mujer. Que hay que hacer cosas en casa, hombre. Hay que hacer cosas en casa. Como cocinar. Cenar. Tacos de pescado. Vamos. Vamos a ducharnos. Muy coqueto. Vamos a un tatu. Una ducha fría. Y... Diversión. A hacer zafi. Y vamos a darle caña. Y vamos a darle caña. Y lo vamos a limpiar. Y dormir. Bueno, antes de dormir. Limpia este también. Y duerme. No. Que es que... No. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Cuánto ocurre en seis horas? Tres horas. Estás incómodo, no pasa nada. ¿Ah, ya te ha ido a trabajar? Me cago en su padre. A ver, Pumu, posible conversación incómoda. Pumu se ve que la siguiente persona en la cola del chat es una expareja suya con la que las cosas no acabaron precisamente bien. Los otros asistentes están ocupados. Debería responder a la solicitud de chat o fingir no venir más. Vamos a iniciar. Para suerte la relación no fue tan memorable como él pensaba. O al menos su ex no reconoce a su nombre ni su foto. Satisface las necesidades de su cliente y evita los tratamientos. ¡Ascenso, por fin! Ascenso, asegurador de calidad. Muy bien. Que necesito alcanzar nivel 2 de habilidad de programación. Y para eso necesito un ordenador. Y para tener un ordenador necesito vender esto. Vale. Y vamos a la habitación. Vamos a comprar un escritorio baratito. Este casi mola con los cajoncitos ahí. Una silla. Guapa, pero barata. Porque esto es... Ah, esta, esta. Y un ordenador. Esto sí, el más barato. ¿Ordenador de sobremesa? No, tampoco tanto. Este. Vale. Ahora vas a estudiar... Practicar programación. Necesito ser nivel 2 en dos días. A ver qué tal. Pero acabo de limpiar... Ah, que ha venido a verme. Bueno, da igual. Estoy trabajando. Necesito ascender. El sexo va después. El amor es luego. Dormir. Y luego... Usar. Darse una ducha. Y vamos a desayunar un sándwich de queso a la farrilla. A ver si aprendemos al menos el primer nivel. Que será ahora. Muy bien. Ah, no. Ya lo he conseguido el nivel 2. Ah, vale. Bien. Pues... Déjalo por ahora. Duerme. Y luego... Ah, y tenemos que hacer la tarea diaria que es... Jugar a un juego. Luego sims. Sí, tío. Ya te estoy... Te he dicho primero el baño. Sí, es que ya te había dicho yo primero aquí. Y ahora... Desayunar. Y ahora aquí... Ah... Jugar a un juego. Pero sí. Y he hecho... 25%. Bueno, pues cuelga. 50% 75% Apagá, dormí Deja de jugar, hombre A ver, y ahora Usar Ducharse Comer Sandwich de queso a la parrilla Que antes no sé si te lo has hecho Y limpiar Y limpiar Venga, para que en 15 horas Estoy vienes a buscar Date prisa en hacer todo, hombre ¿Pero por qué te das así primero a la ducha? Si te he dicho A ver, usar Limpiar Limpiar Cenar Tilapia empanada Con el hambre Al principio ya está Interacción social Vamos a Incómodo No estaba muy bueno ¿Qué está haciendo? Ver canales de cocina Hacer un pedido Relacionarse Chatear Apagar Tenso Tenso Por materialistas Ponen Pocos tensos Si no contemplan algo Que acaban de Comprar Comprar Pues Deportes Quedan 7 horas Vamos a Vamos a Usar esto Vamos a Darse una Chita En el Fri Zante Vamos a Desayunar Tortitas Salinas Te Te Haz Un Asisto Pocos tensos Un 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 No, 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 no. centrado. Eso sí, parece que voy a llegar reventado, que voy a ir al baño y a dormir. Ah, mira, pues se ha rendido estupendamente. Ah, a dormir. ¿Vas a cenar? la saña de tacos y luego vas a jugar es jugar a videojuegos jugar a un juego deportes increíbles cocina 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 vale usar la zona ducha a jugar recién empezado 25 me dará tiempo de 50 75 y 100 por favor completado ala deja de jugar las cosas antes de luchar y ahora usar esto venga va que te vas a trabajar en menos de una hora bien perfecto perfecto nos ha dado tiempo nos ha dado tiempo a trabajar bien 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 hemos ido bastante bien se va a trabajar algo apesta uno de los compañeros de control de calidad lleva 17 horas de trabajo interrumpido y 24 bebidas energéticas y la oficina empieza a oler a humanidad como parece que nadie va a poder irse a casa pronto pumu tiene dos opciones sacar el spray corporal masculino o decirle o decirle perdón al señor tufillo que vaya a asearse un poco ah mucho mejor aunque ahora han faltado tres botes más por eliminar por completo el como no el único tester que que se queja del olor spray corporal bueno y podemos ganar ascenso eh si seguimos así ah pues no me he ganado un día de vacaciones pero no me han ascendido ah y estas muy petao no ah pues no estas tan petao usar y vas a jugar a un juego deportes increíbles así 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 lo dejo hecho cuando tengas visto participamos en un torneo si estas coqueto van a dormir a dormir a dormir y luego no espérate vamos a esperar que sea desayunar desayunar huevos 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 tres horitas usa vas a la ducha gire alla el Ahora sí que ganamos ascenso Creo Pumo acaba de detectar una secuencia de software Que está plagada de roedores Puede ponerse al lío e introducir todos Él en el informe O convencer a su motivado compañero De que se encargue Yo soy un trabajador Que dice las cosas como son, hombre Menudo fenómeno Pumo es el mejor del equipo de control de calidad Y su dedicación no queda sin recompensa A su compañero le fastidia un poco Haberse perdido la diversión y la gloria Pero se desahoga con un juguete canino Que ha confundido Bueno, pero Pero No me han ascendido Hoy tampoco me han ascendido Tienes hambre, ¿no? A ver, primero Limpiar eso Cenar Ensalada de la huerta Pulsar Y vas a jugar a un juego Y ya está Y luego como último Pulsar Pues nada, chicos Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir un día más Y si ascendamos o no Lo vamos a dejar aquí La idea es a ver si nos ascenden una vez más Y sería lo suyo Aguanta un poco Quedan 12 horas Pero es 50% Ahora 75 5 Y... Oh. Mierda. Reparar. Darse una lucha. Y desayunar. Hostia, la nevera. Tirar comida en mal estado. Y desayunar, huevos, huevitos. Y todo esto lo tienes que hacer muy rápido, que vienen en dos horas. No sé si va a dar tiempo. No 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 va a estar mejor. No va a dar tiempo. Styra impactos. Exacto. No es mejor. No es mejor. Porque parece que podemos llegar al día en plan de semana. Entonces, si yo hago así, programar, unidad doméstica, trasladar, adoptar, más opciones Unidad doméstica, adoptar, que podemos adoptar, a ver, alcanzar nivel de programación, bueno chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí, vamos a guardar, primero quiero mirar lo que es adoptar, no sé que hemos adoptado, un bebé, no me jodas que hemos adoptado un bebé, honorarios del aje, si, podemos adoptar un bebé, pero no quiero, gracias, bebés no, bueno, guardamos y nada chicos, espero que os haya gustado, darle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, y nada, y si no lo estáis, suscribiros y darle a la idea de paso, venga chicos, hasta la próxima, ha sido un placer, adiós. Gracias. 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 Gracias.